Y las propuestas pueden ser modificadas, pueden ser observadas, pero que las observaciones, como lo hemos dicho también, tienen que ser por escrito, tienen que ser por escrito y será el cuerpo técnico de esta propuesta quienes tomarán o no tomarán las propuestas o las observaciones correspondientes. Ahora, es importante esta labor porque depende del desarrollo urbano y de alguna forma va a conllevar de repente el ordenamiento de nuestra ciudad de Guaral. Exacto, y más aún ahora que hemos tenido este fenómeno del niño costeño, más aún ahora creo que es importante y como lo ha dicho el ingeniero también el tema ambiental. Entonces es importante para nosotros no solamente pensar en ahora, no solamente pensar en que bueno, como por ejemplo yo en Guayán, para ser así específicos, comentaba yo de que de repente habría que ver el reordenamiento de ellos, para ver dónde ahora ellos se deberían de ubicar. Entonces me decía por ahí uno de los señores, pero si ya yo tengo 60 años y esto viene cada 50, ya cuando venga yo no voy a estar. Pero creo yo que deberíamos ser responsables también, como ha dicho el ingeniero, de que nosotros dejamos familia. No pensar egoísta, ¿no? Y debemos de pensar no en el presente, sino pensar en el futuro. De eso se trata. Así es. ¿Y cómo ve usted la participación? No, la verdad que sí, pero ojalá y espero yo que esta participación sea ordenada, sea con mucho respeto, porque lo que hemos dicho es una propuesta y creo que las personas que tengan alguna otra propuesta o alguna observación las pueden presentar por escrito. Y como bien dijo el ingeniero, de repente acá cuando se hacen las exposiciones los dícticos no son muy claros, ¿no? Entonces también no hay ningún problema. Piden un CD y en la municipalidad se puede hacer entrega. ¿Qué decir a toda la gente que nos ve respecto a esta labor que está cumpliendo acá? Bueno, a todos ellos que ojalá que este plan hasta el 2025 se cumpla, ¿no? Se pueda cumplir porque nosotros ahorita, Guaral, va a crecer enormemente, como lo ha dicho el ingeniero, ¿no? Tenemos ahorita el puerto, el megapuerto de Chancay, tenemos el tren de cercanía, ¿no? Y tenemos la carretera. Entonces Guaral está en un punto estratégico. Y si nosotros como guaralinos no nos hacemos respetar en lo que es nuestro territorio, creo que es el momento de poder poner en orden nuestra ciudad.